¿Qué tal, forajidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es un vídeo cortito para comentar rápidamente una buena noticia, a ver qué opináis vosotros, porque ayer se hizo público, se hicieron públicos los números que ha generado este juego, el Red Redemption 2. Bueno, pues Rockstar comunicaba que este juego ha vendido un total de 36 millones de copias en total. A mí me parece una buena cifra, porque lo más interesante de esta noticia es la siguiente, con 2 millones de copias extra que han sido vendidas en los últimos 4 meses. ¿Esto qué significa? Pues muy fácil, 2 millones de jugadores nuevos, más o menos. Yo sé que algunos tienen varias cuentas, pero bueno, en grosso modo son 2 millones de jugadores nuevos. Y ojo con esto, porque se refiere al Red Dead Redemption 2, no a la versión standalone online, que imagino que este se contará por otro lado, porque cuando cambian el título y lo ponen como una versión standalone, en teoría debería contar aparte. Pero bueno, hay veces que las compañías AAA hacen malabares con los números, pero eso es otra historia. Como pasaba con el Eldel Scroll cuando te contaban las cuentas gratuitas de las pruebas gratuitas que hacían. Señor Bethesda, eso no lo haga. El caso es que creo que son buenas noticias para nosotros como jugadores, porque estamos hablando de un juego que, a pesar de tener ya varios años, sigue interesando a la comunidad de jugadores. La gente, sigue comprándolo incluso ahora, y eso la verdad es que es bueno, porque cuanto más interés genere, pues más caso le hará Rockstar para ofrecer nuevo contenido, supongo. El caso es que es interesante, y yo voy a hablar por hablar, como siempre hago, pero la verdad es que creo que es un juego espectacular que mucha gente quiso jugar en su día de estreno, pero que no lo pudo hacer, pues bien por temas de exclusividad, o temas de mi ordenador es una patata con ruedas, o mil exclusivas, cosas más para no poder jugar. Creo que el aumento de ventas se debe a dos motivos. Uno, evidentemente la pandemia, que evidentemente nos obliga a buscarnos otras formas de ocio más en casa, pues series, películas y en este caso también juegos. Y el otro motivo es que el juego en este último año se ha hecho mucho más accesible para la comunidad de PC. Recordamos que antes solamente se podía jugar en consolas, salió para PC, y claro, hay mucha gente que lo quería jugar, pero recordemos tenía ordenadores patatas con ruedas. Entonces, pues es un juego que pide muchos recursos y no todo el mundo se puede hacer un PC gaming. Así que que este título esté disponible en servicios de la nube, ya os digo yo que es una bendición del cielo, y os voy a contar mi caso particular, porque yo ni en sueños podría imaginar que iba a llegar a jugar a un título como este en mi ordenador. Básicamente, porque ya lo he dicho en anteriores vídeos, pero por motivos laborales yo tengo un ordenador que no usa Windows, entonces no podía instalarlo. Así que cuando aparecieron los juegos en las nubes, a mí se me abrió un mundo lleno de posibilidades con arco iris y gente muy sonriente, como en los anuncios de pasta de dientes. Me lo compré rápidamente porque siempre me llamó mucho la atención y sorprendentemente va bastante bien. Eso sí, necesitas una muy buena conexión a internet. El caso es que estas nuevas plataformas yo creo que sí han ayudado mucho a que gente pruebe juegos que nunca han podido jugar en sus ordenadores patata y eso es estupendo. No nos olvidemos que son dos millones de copias en los últimos cuatro meses y recordemos copias del juego completo, modo historia, supuestamente. Y eso es gente que se hace el modo historia, se enamora del juego, llora con Arthur, se pone inmediatamente la canción de Ghost Raiders in the Sky de Johnny Cash, se enfada porque no quiere jugar con John, lo siento pero no tiene tanta gracia para insultar a los vecinos de Valentine. Y aquí viene lo importante, pues prueba al online a ver qué tal y normalmente se queda. Yo creo que este año 2021 va a ser un año complicado porque tristemente es difícil crear estando en pandemia. No porque no se pueda, que yo creo que un equipo creativo puede perfectamente teletrabajar, pero quizás el proceso sea más lento porque esos equipos no se pueden reunir de manera presencial, ver el trabajo a tiempo real y al final quieras que no, pues eso complica todo. Pero creo que Rockstar puede hacer grandes cosas y espero que poco a poco nos vaya trayendo algo de contenido. Yo creo que cuanto más jugadores haya, más contenido vamos a tener. Quizás no sea el contenido que más queramos, pero poco a poco yo creo que irán llegando las cosas. Yo no he jugado a GTA ni pienso hacerlo nunca, no me llama para nada la atención, pero un comentario muy repetido que habéis dejado, quienes si lo hacéis, si jugáis a GTA, es que sus inicios fueron lentos. Así que nos vamos a coger a ese clavo ardiendo. Así que todos vosotros que habéis aterrizado en este juego en los últimos meses como yo, bienvenidos a un mundo estupendo donde vas a pasar muchas horas, insultarás a muchos griffers y maleducados, mirarás de reojo a Crips, perseguirás durante medio mapa un ciervo legendario y sufrirás mil pulverizaciones de nuestra querida Harriet. No, en serio, bienvenidos a la comunidad y celebremos esta que yo creo que es muy buena noticia. Pues como siempre hacemos, hay que seguir disfrutando de este maravilloso juego y bienvenido también a los nuevos jugadores. A ver, ya sé que tampoco tenemos muchas más novedades que contar, pero me parecía bien comentar esta noticia. Hay algunos que a lo mejor no les he aportado mucho, pero bueno, quería dejar aquí esta opinión. Podéis comentar lo que queráis abajo en la sección de comentarios. Nos vemos en el oeste y adiós.